Música Yo nunca la mandé a la escuela, si la mandé al kinder y a la primaria, pero no más, llego hasta segundo porque no se le quedaba nada. Como que no se acordaba. Ajá, si no se acordaba nada de letras, pero no más se acordaba de su nombre, para escribir su nombre sí tenía una letra bien bonita, escribía nada más su nombre, la quedó, para tanto como saber cómo se llamaba y para escribirla igual, y hasta que la edad no es porque tenía epilepsia, ya sé que venció la enfermedad y se murió hace 5 años, en esta colonia, en esta casa que me tocó vivir, así fue mi vida. Ay, pero este banquito me aguanta. ¿Puedo agarrar este? Sí, sí, sí. No, el otro. Jálalo hacia abajo todo, con todo y fierrito. ¿Pasamos de aquí? Sí, pero jálalo hacia abajo. Rímate más para allá. Sí, este que conocí a las otras señoras, pues ya formamos el grupo de danza. Bueno, al último descubrimos que todos somos parientes. Entonces viene siendo como una cadenita. Qué pena lo fuimos descubriendo en este grupo de danza. Empezamos a contar nuestra vida. Por eso fue que nos fuimos conociendo más. No, pues es que te pasa igual que tú y así. Y por eso es que yo, nosotros, bueno, por parte de mí, yo digo, no, es que somos del mismo dolor. Porque así viene siendo la misma, la misma vida.